En los manos de crisis, de batalla, siempre Dios ha levantado hombres. Ha levantado hombres para usarlos con poder. Ha levantado hombres para usarlos con autoridad. Ha levantado hombres. Bíblicamente podemos ver como en el Antiguo Testamento Dios levantó jueces, líderes, reyes, profetas, sacerdotes. Los usó con poder, con un siótico, con autoridad. Para demostrarle a los enemigos del pueblo que hay un Dios que pelea. ¿Cuántos pueden agarrar a Dios? Bueno, ¿cuántos levantan esa mano aquí? ¿Cuántos han agarrado a Dios? Mire, Dios siempre ha tenido sus hombres, sus utensilios. Siempre Dios ha llamado personajes. Y los ha utilizado con poder y con respaldo. Su gloria nos ha acompañado donde quieras que van. Podemos ver a Moisés como Dios levantó a Moisés en un momento crítico del pueblo de Israel que estaban esclavos en Egipto. Al ámbito de ahí llega el monte de Dios, se le reveló Dios, subió a Moisés el monte, dejando sus ovejas abajo. Y una experiencia personal tuvo allí, de manera especial, cuando Dios lo llama y le dice, Moisés quita el calzado de tus pies, porque este lugar es santo, un llamado santo, un llamado de Dios a un hombre, a un santo como él. Ahora, cuando Dios te llama con un plan y con un propósito, Dios no llama a nadie en vano. Y Dios no va a llamar a nadie para no hacer nada. Cuando Dios te llama es porque Dios tiene un plan trazado, un propósito. Dios no es un Dios de capricho, ni es un Dios de emociones. Dios es un Dios de propósito. Y si te llama es porque tiene un plan, alába a los cinco de Javola. Cuando Dios llama a Moisés, el pueblo estaba esclavo. El pueblo de Israel estaba esclavo. Porque el pueblo de Israel era un pueblo que le daba la espalda a Dios. Alába a los cinco de Javola. Y cada vez que el pueblo le daba la espalda a Dios, Dios mismo lo entregaba. Alába a los cinco de Javola, hermano, de sus enemigos. Pero cuando el pueblo se humillaba, Dios le levantaba líderes, libertadores, jueces, le levantaba hombres que peleaban. ¿Cuántos pueden arraban a Dios? ¡A Dios! Y le dijo Dios a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. ¡Santo! Arraba a los cinco de Javola. ¡Gloria a Dios! Y lo levantó. Lo llamó con el plan de libertad. Y usted ve de la forma que Dios usó a Moisés para enfrentarse al faraón con señales, prodigios, milagros, proezas, hazañas, poderosos, las plagas se manifestaron. Cómo Dios respaldó a Moisés con el fin de estremecer a aquel líder, con el fin de estremecer a aquel faraón que era tipo del diablo que tenía el pueblo esclavo. Utilizó Dios un hombre, lo acompañó. Moisés caminaba con el pueblo y por el día iba la doble, por la noche iba una columna de fuego. Cuando tenían hambre, le llamaban a Moisés y caían pan, maná. Y cuando querían comer carne, le llamaban a Moisés y caían con el micel de la piedra. Brotaban agua cuando Moisés le indicaba el espanto de Dios a un hombre que Dios llamó. ¿Cuánto ha dado la gracia a Dios? ¡Gloria a Dios! Entonces, es lo que hace falta hoy. Hombre con un llamado santo. ¡Aleluya! Cuando tú ves los altares hoy, están llenos de payasos. Los altares están llenos de bailarines y de bailarinas. Los altares al galeme. La gente perdiéndose en las puertas de muchas iglesias. Y en las iglesias lo que son espectáculos. En las iglesias lo que hay son bailes. Y en muchas iglesias lo que hay, hermanos, son obras. Y danse, brinco de hombre. Y hermanos, se ha metido el mundo dentro de las iglesias. Cuando lo que hace falta son hombres llamados por Dios para libertar. Hombres que carguen con la acción de Dios. Hombres que carguen con el aceite. Hombres que carguen con el llamado. Se está perdiendo la gente afuera. Hay gente cautiva. Como estaba el pueblo de Egipto. El pueblo de Israel en Egipto. Cautivo, esclavo. Está en el pueblo de Israel. Así tenemos gente esclava por el diablo en las calles, afuera, en las esquinas. Ahora va a hacer falta hombres con el llamado de Dios. Como Moisés, que carguen con esa acción. ¡Avanza, manaya! ¡Que carguen con la mamá soja! ¡Que carguen con ese pueblo! ¡Que cuando lleguen los demonios se vayan! ¡Los enfermos se salen! ¡Que el Espíritu de Dios se mueva! ¡Cuántos adoran! ¡Cuántos adoran! ¡Cuántos adoran! ¡Miren! No es lo mismo el que Dios llama. No es lo mismo uno unido que cualquiera que se pare en un mortal. Hay gente que canta lindo. Pero no es con el talento que se van los demonios. No es con el talento que se sanan los enfermos. ¡Hace falta unción! ¡Hace falta aceite del cielo! ¡Hace falta manifestación del Espíritu! ¡Que el que tan sostiene y santa noja! ¡Que el que esté predicando calle con el respaldo de Dios! ¡Que los dones del Espíritu te usen para bendecir al pueblo! ¡Que se manifieste la ciencia de Dios! ¡La profecía, los milagros, la sanidad! ¡Arabas! ¡No queremos cultos apagados! ¡Son cultos llenos de presencia de Dios! ¡Saca a la soja! ¡Juntos llenos de poder de Dios! ¡De oponidad! ¡Arabas! ¡Este es como el pago de Dios! ¡Con el respaldo de Dios! ¡Que los demonios cierren! ¡Que los demonios samarales! ¡Que los demonios griten y se vayan alufiando! Entonces, mire, si usted se da cuenta, Moisés subió al monte porque Dios es un Dios de experiencias y Dios lo que estaba buscando lo encontró en Moisés las cualidades que estaba buscando para un hombre que se enfrentara al faraón, que no era cualquier cosa ¿Escuche bien? Dios se manifestó en el monte no en el llano se manifestó en el monte en el lugar alto el que tiene que buscar la experiencia eres tú soy yo Dios se manifestó en el monte y Moisés estaba con las ovejas de su suegro abajo pastoreándola y dice que yo una salsa prendida en fuego pero no se consumía y dijo iré y veré esta visión porque la salsa está prendida y no se consume una experiencia que Dios le dio Dios es un Dios de experiencias pero las experiencias tienes que buscarlas las experiencias con Dios se buscan en oración las experiencias con Dios se buscan en ayunos y más a más damos lo que se ponga las experiencias con Dios se buscan separados para Dios en el templo y en el altar orando, ayudando pagando el precio viviendo en esa vida y dice que Moisés subió al monte el monte el monte es tipo de presencia de Dios porque en el antiguo testamento Dios se manifestaba en los lugares altos los montes temblaban ante su presencia rayos y truenos y nubes se manifestaban en los montes cuando la presencia de Dios descendía ¿a quién puede adorar al Señor? Moisés dejó el llano el llano la llanura tú no puedes estar en el llano tú no puedes estar en la comodidad tú no puedes no hermano tienes que apagar el Facebook un poco tienes que apagar el chat tienes que alábalo si puedes alábalo tienes que apagar el Instagram un poco alábalo si puedes tienes que apagar el Netflix un rato alábalo si puedes ahora y comenzar a subir al monte subir al monte subir al monte significa orar ayunar alábalo cala saca saca esa persona subir al monte entonces la gente quiere el llamado pero abajo en el llano la gente tiene unción pero en el llano la gente quiere que Dios lo use pero en el llano la gente quiere que Dios lo respalde pero en la comodidad la gente quiere que esté fuera demonio pero no alaban a Dios la gente quiere poder de Dios pero no ayunan la gente quiere presencia de Dios pero no ayunan la gente quiere que Dios los use pero vienen al culto más que el domingo son dos mingueritas se oye se oye se oye se oye pero ¿qué pasó aquí? ¿cuantos alabones Dios? no, 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 no tienen que salir de la comodidad no me vire esté atravesado alabón cinco de la madrón tienen que salir de la comodidad sacudete 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 desánimo ¡Sacúdete! ¡Sube al monte! ¡Sube al monte! La unción en el monte los secretos, en el misterio dice, esta es la recámara secreta, lo que quiere decir es intimidad con Dios, que el Dios que te ve los secretos te recompensa en público pero no se todo el mundo quiere que Dios lo use, pero no hagan el precio es el modernismo que se vive en este siglo, es demasiado delicantesco, la comodidad te ha apagado el fuego hay gente que lo que botan es humo, ya no botan fuego yo no sé cuánto están entendiendo lo que Dios está hablando ya Dios te dio el talento ya Dios te salvó ¿cuántos alaban a Dios ahora? ya Dios te selló, alaban ahora Dios te está llamando porque te quiere usar para alimentar a los endemoniados para sanarlos enfermos para que profeticen la palabra ¡Alabas! ¡Despierta! ¡Aleluya! Siendo a Dios aquí Siendo a la presencia de Dios Siendo a la iglesia Siendo a la iglesia Siendo algo del espíritu fluyendo aquí Siendo algo de parte de Dios hay una unción grande Está fluyendo el Espíritu de Dios, está soplando, el que quiere fuego, agámalo, echa de leña para que se prenda, agámalo, y hay una parte que la hace estúpulo, la otra parte la hace Dios, echa de leña, con ayuno y oración. Ruma, Ruma, en Chacabá, así te dice el Señor, búscame, haz lo que yo te estoy llamando a hacer, que yo me cargo de los tuyos, dice el Señor, yo te los cubro, yo te los voy a guardar, yo te los voy a proteger, dice el Señor, yo tengo tu casa cubierta, dice Dios, no temas, no temas, contestando estoy esa petición, contestando estoy esa petición, andabas aquí mano, hoy Dios te da fuerzas nuevas, hay fuerzas nuevas para que sigas peleando, hay fuerzas nuevas para que sigas batallando, hay fuerzas del cielo para que sigas haciendo esto. Ven aquí mano, ven aquí, siento a Dios aquí, siento a Dios aquí, siento la presencia de Dios, levante su mano arriba, muchos te desprecian, muchos te miran por encima del hombro, pero dices Dios, yo te he marchado, hay una unción especial que Dios ha puesto sobre ti, aunque te llaman el hombro, aunque te llaman el hombro, haz una unción especial que yo he puesto sobre ti, dice el Señor, recibe por él. ¡Fuego! ¡Fuego de Dios que está sobre ti! ¡Fuego de Dios que me está quemando! ¡Fuego de Dios que me está quemando! ¡Fuego de Dios que te marca! 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 ¡Fuego de Dios de Dios aquí fluyendo cuántos pueden adorar a Dios cuántos pueden adorar a Dios cuántos pueden adorar a Dios una unción linda fluyendo yo voy a botarme esa hermana acá rápido elevar sonó esta que está aquí elevar soliva avanza aquí maloja brumalita avanza ama santa si te dice el Señor recibirás una llamada ama de buenas nuevas de otros países ama, ama, sirve, ama estoy haciendo guerra por ellos dice Dios estoy haciendo guerra por ellos yo escucho tu clamor yo estuve amanezando tu oración llega delante de mí yo estoy peleando para oír buenas nuevas para oír buenas noticias así te dice el Señor gracias camada amasaja siento a Dios gracias 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 Señor hay fuego que Dios te mete fuego te mete Dios en el fuego te mete Dios en el fuego en el fuego del espíritu ahí está la presencia de Dios en el nombre de Jesús escuche bien escuche bien Dios va a estar buscando gente valiente y atrevida desde los días de Juan el Bautista que no se han sufrido violencia y solo los valientes los que le basta los violentos en el espíritu el que tenga miedo aquí no tiene parte no, el que tenga miedo en el evangelio no tiene parte, aquí no tiene que ser valiente esto es violento te van a atacar, te van a perseguir te van a querer matarnos de afuera los violentos, cero envidia a Jesús los mismos que le aplaudieron y dije en Osana después dije en el crucifín que lo hizo este en la barraba palabra no hermano no, no esto es para valientes tenemos que ser valientes el que predique esta palabra tiene que ser valientes el que abre esta palabra tiene que ser valientes el profeta tiene que ser valientes el hombre la muerde Dios tiene que ser valientes así que los malositos van a que se pierden las cojeitas y las hermanitas zapatitas apriételas que viene violencia y salmita dijo me empujaste con violencia para que yo cadece pero la mano de Jehová estaba conmigo el que anhela ministerio buena obra anhela pero tiene que arreverte a pararte en la línea y decirle Dios mío yo quiero enme aquí envíame a mí Moisés tenía mil defectos era tartamudo le puso excusas le dio pretexto y yo le digo no tú yo voy a ir contigo que tu hermano hable pero tú vas a caer en mi vara yo voy a ir contigo y tú vas a ir frente al faraón y así fue que Moisés vio la gloria de Dios sacando al pueblo de Egipto igual David cuando fue ungido por Samuel alábanos si pueden ahora primero tuvo que ser ungido y buscado por Dios para poder vencer la gloria y reinar ante el pueblo no hay palacio no hay ministerio no hay victoria si primero no hay llamado y hay unción agábalo si puede ¿verdad? ¿cuántos pueden adorar a Dios ahora? ¿cuántos pueden adorar a Dios? ¿cuántos adoran la gloria de papá? a la cita roja hay una unción linda cayendo aquí ¿cuántos pueden adorar a Dios? es el momento del Señor hermano para que los valientes y las valientes porque hay hombres que Dios usan pero hay mujeres que Dios usan también esto es del que se atreva del que diga yo Dios te va a tomar en cuenta Cristo viene ya las mujeres están perdidas llenas de gente perdiéndose adulterio, pecado, fornicación, droga mentira, gochinchos, orgías alcoholismo, prostitución lesbianismo alábanos si pueden y los trabados a salir a rescatar a esos presos a esos que están cautivos por el diablo somos nosotros la iglesia ¿cómo se convertirán si no hay quien les predique? y está la gente diciendo no, pero que no hay nada que hacer en la iglesia hermano hay mucho trabajo que hacer la miel es en punto y son pocos los obreros rogarle al Señor de la miel que el mire ¡obreros a la miel! ¡aleluya! ¡aleluya! ¡uh! mire yo cumplí 33 años de ministerio ya y contando para que sepa y vamos para adelante y cumplí 51 años y mire me parezco que tengo 30 olvídense de eso ¿cómo es eso? le quedé no, que ya cumplí 40 o 50 que ahí es que se pone la cosa rara ¡aleluya! el ministerio es hasta que Cristo venga ¡aleluya! aquí no hay como los maestros que se tiran y le pagan ese tiro aquí no hay como como los artistas que dicen hasta termine mi carrer no, no, esto hasta que suene la trompeta ¡aleluya! hay que alabar que más o menos nadie alaba ahora termino el Espíritu viene ya y son muchos los que se están perdiendo el Múnza también si son pocos los obreros un obrero es un trabajador ¿qué dice la Biblia? que nos dieron un trabajo ¿cuál fue? vayan y traen este evangelio a toda aquella el que se volviese a salvo y el que no será condenado el trabajo tuyo y mío es ganándolos para Cristo lo demás lo hace Dios el que no busca a Dios está condenado no lo condeno yo y el pastor lo condenó Dios en la palabra el que crece a los días en la salvo y el que no condenado ya está condenado el que no busca a Dios lo que pasa es que con el evangelio nuevo este con ahí que todo es amor 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 tan como hermano yo siempre el diablo tanto suavidad hermano si la palabra es un martillo y siempre que te cogían a nadie le gusta que lo cogían y la palabra te va a coger siempre entonces ser suavecito eso a mí tienes palabra ropa yo no es un inteligente está la palabra que te martilla que te se prende que te parte que penetra hasta el duérano del hueso a mí si usted me quiere escuchar va a escuchar el mensaje de la biblia siempre y si no me quiere escuchar pues no me escuche pero yo voy a cambiar el mensaje no complacer a nadie la palabra es la palabra el que me llamó a mí fue el señor Cristo viene ya nosotros somos los elegidos por Dios la iglesia este tiempo para salir a la calle a libertad a sanar a salvar y anunciar que Cristo viene nos acompañará el señor con señales prodigos y milagros dice que el que no crea por la palabra que crea por los milagros por las señales marcos 16 y 17 dice alájalo si puedes ahora y habla de las señales estas señales seguirán a los que creen en mi nombre y poner las manos sobre los enfermos y sanarán vamos a estar puestos de pie pócanse de pie Espíritu Santo Padre en el nombre de Jesús te presento todo este pueblo te pido que impacten que salen que diverten que flotan caderas y que tu presencia sacuda que los dones de tu Espíritu se muevan salvan al asunto se muevan ahora en el nombre de Jesús y venta a los endemoniados Dios mío sana a los enfermos que se amanecen toda enfermedad fuera el cáncer fuera la hepatitis fuera todo espíritu de locura depresión fuera en el nombre de Jesús tu presencia sobre este pueblo amén 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 denle un aplauso al señor amén 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 amén